a las 10 de la mañana de allá. No importa si llueve, no importa si truena o relampaguee. Tenemos... En la línea telefónica está el señor Mauricio Villeda, quien según Devis Maradiaga, en el testimonio que brinda hoy en la corte de Nueva York, le habría dado un soborno de 200 a 250 mil dólares al señor Mauricio Villeda. Buenos días, don Mauricio. Buenos días, Eduardo. Mucho gusto saludarlo. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es la reacción suya inmediata? Pues, en primer lugar, de sorpresa, porque nunca he aceptado sobornos y tampoco contribuciones de personas que puedan estar al margen de la ley. Yo siempre critiqué el narcotráfico, dije que era como una lepra del siglo XXI, que había narcoalcaldes y narcodiputados en este país y que había que tener mucho cuidado con las personas que se eligieran. Fui crítico de Juan Orlando Hernández, lo señalé como un traidor a la patria porque había violentado la Constitución de la República para reelegirse como presidente y entiendo que estas cosas puedan ocurrir, pero me someto a cualquier investigación que se quiera hacer. Yo mantengo mis valores, mantengo mis principios y sigo insistiendo que la ética y la política pueden trabajar juntas. Usted y yo trabajamos en el Central Ejecutivo, usted como tesorero, yo como presidente y usted es testigo de la gestión que se hizo en el Central Ejecutivo. Siempre trabajamos de manera cabal, con apego a la ley y así debe de ser y así seguiré actuando en mi vida. La política ética y política no se pueden separar. Si usted separa la ética de la política, entra la corrupción y tenemos que luchar por esos valores, por esos principios que no solamente están en los estatutos del Partido Liberal, sino que son valores y principios que forman parte de nuestra idiosincrasia, que forman parte de nuestra vida, de nuestra educación. Ese es el comentario que podría hacerle y le reitero, jamás he aceptado dinero sucio, no conozco a ninguno de los cachiros y sí me sorprende que me hayan incluido como una persona que haya recibido sobornos. ¿Qué está pasando en Nueva York, don Mauricio? Pues creo que se está desnudando una realidad que ha existido en Honduras por varias décadas. Encontraron que Honduras era un país de paso para la droga, que no había autoridades para detenerlo y que las pocas que se podían interponer podían ser comprados. Honduras se convirtió en un paso para la droga que venía de América del Sur hacia los Estados Unidos de América. Y obviamente que la droga cada vez que pasa por un país más cercano a los Estados Unidos va creciendo en valor y esta gente no se midió para comprar conciencias y para comprar autoridades que pudiesen serles útil en el futuro. En el caso mío, pues fui un candidato del Partido Liberal. Mis posibilidades eran limitadas. El partido estaba pasando por una crisis, sigue pasando por una crisis. Así es que es difícil pensar que pude haber aceptado sobornos para influir de cualquier manera en la vida política del país. Don Mauricio, cuando era candidato ocurre mucho que reciben apoyo económico de diversos sectores e incluso empresarios. Han dicho que han respaldado candidaturas presidenciales. ¿Usted sabe de la procedencia del apoyo que usted recibió durante su campaña? Por lo general había una cuenta donde se depositaba cualquier cantidad de dinero que se donara y ese era el camino que se seguía. Así es que jamás hubo un depósito de... Eso le iba a preguntar. ¿No hubo un depósito de 5 millones de lempiras? Imagínese usted, sí. Ojalá que hubiesen habido contribuciones de ese tamaño de dinero limpio para participar en política. Pero la campaña mía fue sencilla, no fue complicada y tampoco hubo ostentación de gastos en la misma. Y todavía en Honduras es difícil, ¿verdad? Poder detectar, aunque hay una institución de política limpia, es difícil realmente poder detectar quiénes son los que en realidad aportan. Me parece que hace falta mayor investigación en la unidad de política limpia. Hay personas que tampoco declaran lo que reciben, sino que pasan por alto la existencia de esa unidad. En el caso mío, lo que yo he hecho es presentar mis declaraciones, presentar los soportes de depósito y presentar también los soportes de los débitos que se han hecho y me han entregado las constancias de que todo es malvuelo en política limpia. Realmente cualquiera se sorprende con este tipo de declaraciones que se están dando allá en los Estados Unidos. Pero lo importante es también salir al paso y defenderse y no digamos cuando ha habido una trayectoria, doctor. Sí, estoy a la orden para cualquier investigación que se quiera realizar. No tengo nada que esconder. Le repito, mi trayectoria ha sido limpia y he tratado de llevar la ética a la política. Bueno, muchas gracias, don Mauricio. A sus órdenes. Buenas tardes. La reacción de don Mauricio Villeda, que es la persona que se ha mencionado hoy, distinto a los otros que ya han sido mencionados. El caso del señor Oscar Nájera, el caso del señor Carlos Zelaya, que ya ha sido mencionado, y que yo reitero, una mención, una mención... No significa que sea culpable. No significa que sea un... Una realidad lo que se está manifestando. O un narcotraficante. Sí. O un narcotraficante, que creo que son doce cosas distintas. Ahora sí se debe de investigar, como lo dijo la fiscalía. Y don Carlos Zelaya no contestará a su teléfono. Ya vamos a intentar comunicarnos con él. Y poder conocer su reacción, porque es importante. En el balance de la noticia. Esto es lo que está pasando allá en Nueva York. Hay otro tuit en el que dice el abogado Colón, pregunta, ¿la fiesta en 2012 fue en ese momento como el escenario de Hilde Hernández del que hablamos? Vino el fiscal y dijo, objeción, esa no es una pregunta. El juez Castel dijo, sostenido. Y Colón, el encuentro con Hilde Hernández en un helicóptero, en un helipuerto. Y el fiscal dijo, nunca dijo que fue en un helipuerto. Y esta conversación viene, bueno, creo que hace falta una parte. No, es que él busca, el abogado de la defensa busca en alguna medida ver en qué momento cae la persona que está declarando en confusión. En qué momento se enreda una persona o da una versión diferente. Sí, ese es el propósito de la defensa. Este es el último, sí. Bueno, son las 10 de la mañana con dos minutos. Nosotros nos vamos, pero siguen las noticias al estilo de HCH matutino. Y desde luego asume la responsabilidad Rey Núñez. Y ya dándole seguimiento a todo lo que ocurra en Nueva York. Diez, dos minutos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.